¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marenla Cooking. Bueno, el día de hoy les traigo unas deliciosas empanadas de verduras con dos rellenos diferentes. Así que espero que les guste un montón esta receta y sin más rodeos comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer para hacer estas empanaditas o canastitas, yo les digo canastitas en realidad, pero son tipo empanadas. Así que no sé cómo lo dirían ustedes, si las conocen, si no las conocen, déjenme en comentarios qué les parecen estas empanaditas canastitas. ¿Cómo las saben ustedes y si alguna vez las probaron? Lo que voy a hacer primero es colocar 500 gramos de espinaca. Yo esta espinaca es la congelada, así que previamente la estuve hirviendo para poder añadirla a la preparación. Si ustedes van a utilizar la espinaca normal, la común, la que se vende en verdulería, la pueden lavar bien y colocarla cruda o también la pueden hervir. Eso es a gusto de cada uno. Así que yo lo primero que hice fue escurrirla lo más que pude y voy a colocar la espinaca como primer paso de este relleno. Este relleno es súper súper fácil de hacer, no tarda más que unos minutitos, es solamente hervir la espinaca porque todo lo demás va así crudo. Así que es re fácil de hacer, anímense. Luego lo que le vamos a agregar va a ser media zanahoria rallada. ¿Por qué le digo media? Porque quiero que el sabor de la espinaca sea lo que más predomine en estas canastitas. Así que le voy a poner media zanahoria rallada para que le dé rico sabor, pero que no me opaque el sabor de la espinaca, obviamente, ¿no? Y luego, por último, lo que le voy a estar agregando va a ser queso rallado. Va a ser aproximadamente unos 100 gramos de queso rallado, también para que le dé rico gusto a nuestras empanadas. Van a ver lo ricas que van a quedar y a su familia le va a encantar. Una vez que tenemos esto así, mezclamos bien. También tengo canastitas o empanaditas en el canal que son tipo caprese. Yo creo que ya la vieron porque tiene un montón de vistas y gustó un montón. Por eso dije voy a hacer más porque gustaron un montón. Y bueno, si no la vieron, se la dejo sugerida por acá arriba. Veanla que está muy buena. Son tipo onda caprese, más para el veranito por ahí, pero están muy buenas. Bueno, ¿qué nos queda por hacer con este relleno? Bueno, para condimentar vamos a colocarle solamente una cucharada de orégano y sal a gusto. Una cucharada, lo que ustedes prefieran ponerle. Volvemos a mezclar bien para que esto se incorpore bien a la preparación. Le pueden pulmar pimienta si quieren también. Lo pueden condimentar con lo que más les guste. O sea, no se aferren a una receta. Ustedes jueguen con los ingredientes, más con los condimentos que siempre quedan súper ricos. Así que le pueden poner condimento para pizza, si quieren. Le pueden poner provenzal. Provenzal es ajo y perejil, para los que no sepan. Le pueden poner ajo y perejil fresco. Lo que ustedes prefieran, chicos. Y por último vamos a colocarle dos huevitos batidos. Así. Así. Y vamos a ir batiendo bien para que los huevitos se incorporen con la preparación y liguen bien. Ahora lo que nos queda es el armado, las canastitas y listo. Las podemos poner en la heladera mientras... Las podemos preparar, no sé, un día antes o una noche antes o qué sé yo. No sé si las quieren comer a la noche, las pueden preparar al mediodía. Las dejan en la heladera y después las cocinan. No hay problema. Están buenísimas. Y vieron qué fáciles que son de hacer. No tardás absolutamente la nada misma. Así que déjenme en comentarios qué les parecen estas canastitas empanaditas. Yo las llamo canastitas. Qué les parece esta receta. Es súper, súper express. Fácil, fácil, fácil. Para cuando no tenemos ganas de cocinar. Bueno. El próximo paso es traer las tapas de empanada y armar las canastitas. Bueno, yo lo que hago siempre es traer una plaquita o una fuentecita para ir poniéndolas así y las llevo a la heladera. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a armar las canastitas. ¿Cómo se arman estas canastitas? Son súper, súper fáciles. Le van a retirar así el papelito. Si lo quieren lo pueden poner acá, así no se van pegando. Y lo que van a hacer con las empanaditas es lo siguiente. Van a agarrar así como estoy haciendo yo, de un extremo. Y le van a hacer una pequeña pinzita. Luego van a hacer otra pequeña pinzita, tipo así como si fuera un reloj. Cuatro pinzitas le van a hacer, ¿no? Que estén bien pronunciadas, así no se sale. Si lo quieren mojar un poquito lo pueden mojar, no hay problema. Una vez que tengamos estas cuatro puntitas, lo que vamos a hacer es hacer las puntitas del medio. Siempre presionando bien. No tengan miedo de que se rompa. Porque no pasa nada. Van a hacer las puntitas del medio. Ven qué lindas que quedan. Me encantan a mí porque quedan súper decorativas. Y son re ricas. Y después la van a ir reforzando de todos sus lados. Ahí. Y ahí nos queda la canastita. No me digan que no está chulísima. La van a colocar acá. Y aquí mismo la van a rellenar. Porque va a ser más fácil rellenarla acá puesta. Que andar moviendo la de un lado para el otro. Muy bien. Ahí lo van abriendo. Le van poniendo bien adentro. No pichicateen relleno, como siempre digo. Pónganle bastante rellenito. Para que la empanadita quede súper rica. Ahí. Si necesitan un poquito más, le ponen un poquito más de relleno. No hay problema. Yo lo que hago por lo general, después cuando las voy a cocinar, le pongo un pedacito de queso cremoso y las mando al horno. Si ustedes, en el caso de que no les guste el queso cremoso, lo pueden dejar así y las comen así. Y están re ricas igual. Y así con todas, chicos. ¿Ven cómo quedan? Re lindas. Bueno. Bueno, y así yo las voy a llevar a la heladera hasta que las cocine. Así me las llevo a la heladera hasta que las cocine. Bueno, para comenzar con nuestro segundo relleno vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar a hacer un salteadito. Este salteadito es el que hago casi yo siempre con el relleno de zapallitos, que siempre les muestro. Es el básico mío que me encanta, me parece que es súper rico. Y lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos calentada bien la sartén con el aceite de oliva es incorporar media zanahoria. La otra mitad que me había quedado del relleno anterior, bueno, también la rallé. Vamos a saltearla bien, así con el rico gustito. Este relleno trae un poquito más de elaboración porque estamos saqueando las verduras. El otro era solamente hervir la finaca y ya está. Queda más fácil. Pero este también está súper súper rico, así que me encanta a mí hacerlo en tartas, así que en empanaditas va a quedar espectacular. Y luego lo que voy a incorporar es un dientito de ajo chiquito, bien picadito. Me encanta ponerle ajo a las preparaciones porque le da un gustito súper rico. También le voy a agregar una cebollita de verdeo súper chiquita para que le dé un toque también de sabor. Y por último, media cebolla picada. Le puse media porque era bastante grande y no quería que os paquen mucho el sabor al relleno. Así que si ustedes tienen una cebolla que es chiquita, le pueden poner una entera. No hace falta que le coman media. Pero bueno, a mí me gusta ponerle media. Cuéntenme de este relleno, ¿les gusta este relleno? Cuando yo hago cosas con este relleno, ¿qué opinan? O me dicen otra vez, tengo relleno, querida, es otra cosa. Cuéntenme en comentarios qué les parece este relleno. A mí me fascina, ya les digo, lo como en casi todos lados porque siempre queda súper súper rico. Es fácil de hacer. Hasta rápido también, así que me parece que es un golazo. Por último, lo que le voy a agregar a este relleno va a ser medio morroncito rojo para que vea de gusto rico. Y también me encanta ponerle morrón. Y vamos a ir salteando así. Mientras yo salteo acá a las personas que no te han suscrito a este canal, se pueden ir suscribiendo si quieren y ser parte de esta hermosa comunidad que son los cocineritos. Así que, suscríbanse haciendo click en el botoncito rojo que está abajo que quise suscribirse. También aquí viene la campanita de notificaciones para que les llegue todas las pesetas que hago los miércoles y domingos. Que están súper súper buenas. Que no se la pierdan. Bueno, una vez que tenemos esto así salteadito, que va tomando colorcito, lo que yo le agrego es el zapallito. Y después lo tapo. Para que la misma agua del zapallito vaya cocinando la demás verduras. Y no tenga que yo agregarle agua. Acá yo puse cuatro zapallitos. Le puse cuatro porque eran chicos. Igualmente, si me sobra de relleno, no me voy a poner, no me voy a alarmar ni nada. Porque lo puedo frizar este relleno o si no, utilizarlo para otra preparación. Así que si ustedes hacen mucho relleno y ven que no les alcanza para la carastita, no importa. Lo pueden frizar. Yo lo que suelo hacer ahora es mezclarlo más o menos un poquito para que todo vaya tomando, cocinándose bien. Bajo un poquito el fuego para que no se me queme. Y lo voy a tapar. Para que el zapallito haga de las suyas y empiece a saltar agüita. Ahí lo dejamos. Bueno, a ver cómo va mi relleno. Bueno, ¿ven qué? Cambié un montón el aspecto que tenía antes. Así que lo que voy a hacer es condimentar. Este es el momento en que voy a condimentar este relleno. ¿Qué lo condimento? Casi siempre con lo mismo. Pimentón dulce, condimento para pizza, pimienta blanca y sal a gusto. Les puse más o menos una cucharada de cada una y bueno, la sal esté a gusto también. También las pueden hacer de pollo, estas canastitas, de atún. Si quieren hacerlas con rellenos de atún que quedan súper ricas, también tengo unas recetas de empanada de atún. Pueden utilizar ese tipo de relleno y armarla tipo canastita en vez de hacerlas como empanadas tipo canastita. Quedan súper ricas también. Se lo voy a dejar por acá sugerida para que tengan otra idea de relleno. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a apagarlo, porque si no se me va a terminar quemando. Lo voy a apagar y vamos a colocar nuestro relleno en el bol para empezar a hacer las canastitas. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar todo el relleno acá a un recipiente para terminar nuestro relleno, lo que digamos, ¿no? Lo que sería la terminación del relleno. Tengo 100 gramos de queso rallado, que a mí me encanta ponerle queso a las comidas, me parece que da un sabor súper súper rico, así que las recomiendo 100%. Ya agregamos los dos huevitos batiditos aparte, como hicimos con el relleno anterior. En el relleno. Como hicimos con el anterior. Y ahora sí, vamos a empezar a mezclar lo que nos quedaría nuestro relleno finalizado. Y bueno chicos, esta es la terminación del relleno. Esta fue la receta del día de hoy, espero que les haya gustado un montón estas empanaditas canastitas, no sé cómo llamarlas. Yo las llamo canastitas porque son como tipo canastitas, pero la verdad que son empanadas. Así que bueno, díganme ustedes en comentarios cómo llaman a estas empanadas, si son canastitas, empanadas, cómo las llaman. ¿Qué otro tipo de relleno les gustaría que yo les enseñe? Porque ya tengo en el canal relleno de atún, tengo las empanaditas caprese, así que no sé, díganme qué otro tipo de empanada quisieran aprender. Y yo con gusto les haré el video, así que bueno, si les gustó esta receta o este video, denle muchas manitas por arriba, muchos likes. También compártanlo con todo el mundo para que más personas sepan hacer estas empanaditas canastitas divinas. Y los que no se suscriban al canal, suscríbanse ya, no pierdan más tiempo. Y bueno, espero que seamos un montón de cocineritos más. Quería avisarles que me abrí un nuevo canal de vlogs, que se voy a dejar por acá, por si quieren ver mi vida, cómo es que yo grabo los videos, cómo es mi vida diaria con mi hija y mi perrito. Así que bueno, les mando un besote grande, nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chao!